Buscar soluciones innovadoras para los problemas de la agricultura es el objetivo del proyecto europeo RU-CAPS, en el que participa la Universidad Politécnica de Valencia, junto a otros seis socios europeos y sudamericanos. El proyecto está formado por un equipo multidisciplinar de expertos en la cadena de valor agroalimentaria. Universidades y empresas buscan soluciones para que los agricultores puedan mejorar y optimizar su experiencia en la producción hortícola, especialmente cuando se enfrentan a situaciones de incertidumbre que derivan en problemas de productividad o de calidad del producto. Eso se traduce en problemáticas, efecto dominó hacia, por ejemplo, los clientes, supermercados, y luego está toda la conexión con la fase de transporte, que si el producto no es transporta de manera adecuada, todo el esfuerzo del agricultor se pierde, y esto finalmente se traduce en costos. Uno de los principales retos a los que se enfrentan es la conexión entre los diferentes actores implicados, en la cadena de valor agroalimentaria. Esa conexión entre las diferentes entidades de la cadena de valor es un reto actualmente, y por eso estamos trabajando de manera multidisciplinar para entender temas de innovación, optimización, modelado, logística, gestión de proyectos, tecnologías de la información, etc. La Universitat Politècnica de València participa en el proyecto elaborando herramientas de optimización y simulación para la ayuda en la toma de decisiones. A veces hay exceso de demanda y defecto de demanda, por las propias características inciertas a las que se enfrentan los agricultores de clima, sequías, etc., pues muchas veces el producto que se obtiene no es el deseado, ni en cantidad, ni en calidad, y el mercado está requiriendo otras cantidades y otras características del producto. Entonces se trata de ver cómo enlazar tanto el suministro con la demanda, para que el desperdicio sea el mínimo y el coste se reduzca al máximo posible. El proyecto RUCAAPS está enmarcado en el programa Horizonte 2020 y está dotado con 1.300.000 euros. Tiene una duración de cuatro años y se encuentra en la primera fase. En el proyecto participan universidades y empresas de siete países sudamericanos y europeos, Argentina, Chile, Inglaterra, España, Italia, Grecia y Polonia. El proyecto RUCAAPS está en la primera fase.